sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que coscuyuela reta feo a tiradera nada más y nada menos que al residente en pleno concierto en puerto rico mi gente realmente esto está circulando bastante por las redes sociales donde el trapero urbano coscuyuela dice que el único que pudo con él fue él que el único que pudo acabar con la carrera de residente fue coscuyuela mi gente lo único que se atrevió a pegarse con una tiradera con él fue él y que hay que dar realmente su respeto en puerto rico porque realmente él es una gran potencia allá en pr esto realmente está bastante viral en las redes sociales ya que residente ha estado medio abatido estos últimos meses realmente coscuyuel en estos días no anda en gente con en cuento con nadie mi gente ustedes saben cómo es él cuando se toma algo en serio va pero muy en serio pero es más que si mucho menos preámbulos te dejaré este vídeo invitándote que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión y compartir este gran vídeo con tus mejores amigos o familiares para que este vídeo pueda llegar a más ahora veremos esto cuando estás haciendo en esta forma coge tu pancho coge tu pancho coge tu pancho le voy a tirar un ayasteo, cabrones como quieras me la tiradera ahí vivo para que? para residente me lo comí vivo y descubrí con esto, mabrón No decían que ese era el único que podía conmigo Llegó un día Él se tardó un semestre Llegó un día Y el terreno Es el terreno Eso fue lo que pasó